Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver la integral de x cuadrada más 2x más 5 entre x cuadrada más 7x más 6 por dx. En este caso tenemos una división de polinomios y ambos polinomios son de segundo grado. Cuando los dos polinomios tienen el mismo grado debemos realizar la división de polinomios. Para hacer la división lo que hacemos es escribir el polinomio que tenemos abajo afuera de una casita de división y adentro de la casita ponemos el polinomio que tenemos arriba. Ahora lo que hacemos es dividir x cuadrada entre x cuadrada como estamos dividiendo una cantidad entre sí misma eso nos da 1. x cuadrada entre x cuadrada es 1 ponemos el 1 aquí arriba y ahora vamos a multiplicar cada término de afuera por el 1 y vamos a colocar los resultados aquí abajo con signo contrario o sea cuando multiplicamos x cuadrada por 1 eso nos da x cuadrada positiva nosotros vamos a poner la negativa aquí abajo ponemos menos x cuadrada luego multiplicamos más 7x por 1 eso nos da más 7x pero nosotros ponemos menos 7x y más 6 por 1 nos da más 6 pero ponemos menos 6 ahora ponemos una línea horizontal y hacemos las operaciones por columnas x cuadrada menos x cuadrada es 0 o sea que esos términos se cancelan 2x menos 7x nos da menos 5x y 5 menos 6 nos da menos 1 si el resultado que obtenemos aquí tiene un exponente que es mayor o igual que el que está afuera continuamos la división pero en este caso el exponente de x es 1 mientras que el de afuera es un 2 por lo que ya no podemos continuar la división y aquí hemos terminado entonces lo que vamos a hacer es colocar esta de esta división con el resultado que obtuvimos que es un 1 o sea vamos a poner el 1 que obtuvimos y a ese 1 le tenemos que sumar todavía el residuo que obtuvimos al final que es menos 5x menos 1 entonces le sumamos el menos 5x menos 1 que todavía se tiene que estar dividiendo entre x cuadrada más 7x más 6 ahora para resolver esta integral es la integral de una suma por lo que podemos separarla en dos integrales por un lado ponemos la integral de 1 por dx que es simplemente la integral de dx y a eso le vamos a sumar la integral de la fracción que es la integral de menos 5x menos 1 entre x cuadrada más 7x más 6 ahora tenemos que resolver esta integral de aquí pero esta integral es como las que vimos anteriormente es una integral que se resuelve mediante fracciones parciales entonces vamos a separar esta fracción en fracciones parciales vamos a colocarla por acá menos 5x menos 1 sobre x más 1 por x más 6 porque hay que recordar que hay que factorizar siempre el denominador x cuadrada más 7x más 6 se factoriza como x más 1 por x más 6 porque hay que encontrar dos números que multiplicados den 6 y sumados den 7 1 por 6 da 6 y 1 más 6 da 7 entonces así queda factorizado y entonces vamos a separar esta fracción en una suma de fracciones de tal manera que en cada fracción tengamos uno de los factores o sea que una fracción va a ser a sobre x más 1 y otra fracción va a ser b sobre x más 6 ahora hay que encontrar los valores de a y b para eso esto que está dividiendo pasa multiplicando al lado derecho y cuando pasa multiplicando va a multiplicar a a y va a multiplicar a b y nos va a quedar lo siguiente del lado izquierdo nos queda menos 5x menos 1 y del lado derecho este x más 1 por x más 6 pasó multiplicando a a como podemos ver aquí y también pasó multiplicando a b ahora lo que hacemos es simplificar estas fracciones cancelando los factores que son iguales arriba y abajo x más 1 con x más 1 se cancelan y aquí este x más 6 con este x más 6 se cancelan entonces nos queda que menos 5x menos 1 es igual a x más 6 por a más x más 1 por b para encontrar ahora el valor de a y el valor de b lo que podemos hacer es darle valores a x el valor que nosotros queramos pero hay ciertos valores que simplifican el problema por ejemplo si x es igual a menos 6 al sustituir aquí nos va a quedar menos 6 más 6 que es 0 y todo este término se va a cancelar y únicamente nos va a quedar b por lo que podremos calcular su valor rápidamente entonces vamos a sustituir x igual a menos 6 en cada una de las x y nos queda lo siguiente del lado izquierdo nos queda menos 5 por x pero x vale menos 6 y luego menos 1 y del lado derecho aquí menos 6 más 6 da 0 0 por a es 0 así que este término ya no lo escribimos y escribimos únicamente el término con b menos 6 más 1 por b ahora hay que hacer las operaciones menos por menos da más 5 por 6 es 30 30 menos 1 da 29 y del lado derecho menos 6 más 1 es menos 5 por b queda menos 5b este menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo así que queda menos 29 quintos ese va a ser el valor de b entonces b es igual a menos 29 quintos ya tenemos el valor de b para encontrar el valor de a podemos sustituir otro valor de x en este caso si queremos cancelar este término conviene sustituir x igual a menos 1 para que así menos 1 más 1 nos dé 0 y este término entonces se cancela sustituimos este valor entonces y nos queda lo siguiente nos queda menos 5 por x que es menos 1 y luego este menos 1 también hay que ponerlo luego aquí en lugar de la x ponemos menos 1 entonces queda menos 1 más 6 por a y el término que tiene b ya no se escribe porque aquí tenemos menos 1 más 1 que es 0 por b queda 0 entonces este término vale 0 por lo que ya no hace falta escribirlo ahora hacemos las operaciones menos por menos da más 5 por 1 es 5 menos 1 da 4 queda entonces que 4 es igual a menos 1 más 6 que es 5 por a entonces ponemos aquí 5 a ahora el 5 que está multiplicando pasa dividiendo y entonces nos queda que 4 quintos es igual a a o sea que a es igual a 4 quintos ya tenemos el valor de a y el valor de b podemos sustituirlos aquí donde hicimos la separación en fracciones y nos queda entonces la expresión de esta manera aquí pusimos el valor de a y aquí el valor de b entonces esta integral de aquí se puede separar como una suma de integrales que va a ser esta integral más esta integral y en cada una de esas integrales podemos sacar esta fracción puede ser la integral porque es una constante o sea que nos queda esto de aquí fíjense que de una vez hicimos la integral integral de dx que es x y después esa integral se separa en dos entonces este 4 quintos sale como constante queda más 4 quintos por la integral de dx entre x más 1 y luego sale el menos 29 quintos y multiplica la integral de dx entre x más 6 estas dos integrales de aquí son inmediatas se resuelven mediante la fórmula de la integral de dv sobre b que es igual a logaritmo natural de b en este caso b es el denominador así que aquí queda logaritmo natural de x más 1 y aquí queda logaritmo natural de x más 6 vamos a escribirlo hay que ponerlo con valor absoluto hay que recordar y agregamos finalmente la constante de integración y ya hemos terminado ahora los invito a que ustedes intenten calcular esta integral x cuarta más 1 entre x cúbica más 2 x cuadrada como en este caso el polinomio de arriba es de grado mayor que el de abajo hay que empezar haciendo la división de polinomios y después les va a quedar una fracción que tienen que separar en fracciones parciales los invito a que ustedes lo hagan y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios